Un cordial saludo, hoy es lunes 27 de junio del 2022, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 6 de la tarde hora local en el Caribe, Venezuela, Colombia y Centroamérica en donde estamos muy atentos a lo que ahora es el ciclón potencial número 2 de la temporada de huracanes. Además estamos monitoreando una segunda onda tropical que también va a tener probabilidades de desarrollo a medida que se mueve hacia el oeste noroeste y debe de estar llegando a la región noreste del Caribe durante el próximo fin de semana. Por otro lado también estamos monitoreando un disturbio que se ubica hacia el sur de Louisiana en Estados Unidos y este disturbio tiene una baja probabilidad de desarrollo antes de llegar a regiones de Texas para mediados de esta semana pero para hablar de este disturbio en particular estaré grabando otro video en horas de la noche del día de hoy. Así que en este video me voy a estar enfocando mayormente en el ciclón potencial número 2 lo que era el Inves 94L ya que este sistema se estará moviendo completamente hacia el oeste durante los próximos días y debe de estar afectando a regiones del sur del arco de las Antillas Menores, Trinidad, Tobago, la costa de Venezuela y algunas regiones al norte de Colombia. Luego de eso se espera que llegue a sectores de Nicaragua, Honduras y también debe de afectar con lluvia intensa a sectores del Salvador, Guatemala, Belice y el sur de México. Luego de eso estaré hablando sobre la próxima onda tropical y cuáles son los efectos que se esperan durante el próximo fin de semana y comienzos de la próxima semana en regiones de las Antillas Menores al norte, Puerto Rico y República Dominicana. Así que vamos a acercarnos en la imagen de satélite visible del ciclón potencial número 2. Recuerden que la terminología de ciclón potencial la otorga el Centro Nacional de Huracanes para disturbios atmosféricos que están cerca de convertirse en ciclón tropical pero que representan una amenaza inminente para sectores de tierra. Así que aunque un avión cazó huracanes estuvo investigando este sistema y parece ser que se está organizando la realidad es que no encontraron un centro de circulación cerrado por lo cual todavía no se puede clasificar como un ciclón tropical. Más importante es que esta onda tropical sí está generando vientos de fuerza de tormenta tropical así que esa es la razón por la cual el Centro Nacional de Huracanes clasificó como el ciclón potencial número 2 así que esa es la razón por la cual el Centro Nacional de Huracanes ha nombrado a este disturbio como el ciclón potencial número 2 y muy posiblemente se convierta en la tormenta tropical Bonnie antes de que afecte a sectores del sur de las Antillas Menores. En realidad lo único que queda para que este sistema sea clasificado como una tormenta tropical es que se encuentren vientos desde el oeste en la circulación lo cual podría confirmar una circulación cerrada y que es algo necesario para que sea clasificado un ciclón tropical. Al ser designado como el ciclón potencial número 2 ya tenemos la primera trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes en donde se pronostica que debe de mantener una trayectoria hacia el oeste durante los próximos cinco días y ya se espera que durante horas de la tarde de mañana martes sea clasificado como la segunda tormenta tropical de la temporada y llevaría por nombre la tormenta tropical Bonnie. Luego de eso durante horas de la madrugada del miércoles debe de llegar a sectores de Trinidad, Tobago y la isla de Granada y luego moverse rápidamente muy cerca justo al norte de la costa de Venezuela y luego afectando algunos sectores al norte de Colombia para entonces encontrar condiciones más favorables en aguas hacia el este de Nicaragua y debe de convertirse en un huracán de categoría 1 antes de llegar a algunas regiones en Centroamérica desde Costa Rica hasta Honduras. Las probabilidades más altas es que debe de estar llegando sobre Nicaragua en horas de la tarde del próximo sábado así que estaremos muy atentos aquí en Huracán Info a la evolución de este futuro ciclón. Vamos a acercarnos un poco en el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y vean que se estima que estará llegando durante horas de la tarde y de la noche a sectores de Trinidad, Tobago y la isla de Granada y por esa razón se han estado emitiendo avisos de tormenta tropical para estos sectores. Es muy probable que durante la noche de hoy o la mañana de mañana se estén emitiendo algunos avisos de tormenta tropical para sectores del norte de Venezuela incluyendo la ciudad de Caracas y también a las islas de Aruba y Curacao. Específicamente se espera que pase muy cerca de Caracas durante el miércoles y luego el jueves sobre las islas de Aruba y Curacao como una tormenta tropical moderada. Vamos a ver ahora los efectos locales que se esperan a través de las regiones que se ubican en la trayectoria de este futuro ciclón pero antes quería invitarles a que se suscriban a mi canal para que no se pierda ninguno de los vídeos que estaré grabando durante los próximos días y durante el resto de la temporada. Así que debe de ir a la parte de abajo de este vídeo darle clic al botón rojo que dice subscribe o suscríbete y luego no olvide darle clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. Si no encuentra el botón rojo también puede darle clic al enlace que comparto para que sea más fácil convertirse en suscriptor de mi canal. Vamos a ver lo que es la proyección del modelo GFS en términos de las rachas de viento y pueden ver que la mayoría de los vientos de fuerza de tormenta tropical deben de estar afectando a la mitad sur de las Antillas Menores y luego deben de quedar mayormente sobre aguas del mar Caribe. Así que esto es algo típico en este tipo de sistemas en donde la parte más activa de lluvias y de vientos usualmente se mantiene hacia la derecha y al norte de la circulación así que con una trayectoria justo al norte de Venezuela probablemente la parte más activa quede sobre aguas del mar Caribe. Sin embargo si se esperan unos días ventosos a lo largo de la costa de Venezuela y en algunos sectores al norte de Colombia con algunas rachas de viento que pueden sobrepasar los 40 kilómetros por hora entre el miércoles para Venezuela y luego el jueves para sectores del norte de Colombia. Afortunadamente el viento no debe de causar mayores problemas a través de estos sectores pero sí los fuertes aguaceros que pueden dejar algunas inundaciones a lo largo del norte de Venezuela y también al norte de Colombia y aunque este sistema ya para el jueves se estará alejando de la región de Venezuela todavía se esperan algunos aguaceros con la parte derecha de la circulación que puede afectar a sectores del oeste de Venezuela así que hay un alto riesgo de inundaciones a través de todos estos sectores y deben de estar atentos especialmente si viven en regiones susceptibles a inundaciones. Luego de eso la tormenta tropical boni es muy probable que se fortalezca en el huracán boni y debe de estar llegando sobre Nicaragua para horas de la tarde o de la noche del próximo sábado como un huracán de categoría 1 siempre y cuando no sucedan cambios en este pronóstico. Así que al momento los vientos más fuertes deben de estar afectando a la mitad central y norte de Nicaragua y algunos sectores del este de Honduras con rachas de viento que pueden sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Al igual que para el norte de Venezuela y de Colombia lo que más nos preocupa es la lluvia que puede estar dejando este futuro ciclón sobre sectores de Centroamérica y pueden ver que se esperan entre 100 hasta 150 milímetros de precipitación afectando a gran parte de Nicaragua, Honduras, El Salvador y a largo plazo a Belice y Guatemala. Así que es importante que todos nuestros seguidores de estas regiones estén atentos al pronóstico durante los próximos días y luego entonces para mediados de la próxima semana la lluvia puede estar moviéndose hacia los estados del sur de México incluyendo a Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco y algunas regiones de Oaxaca. Para estas áreas se esperan acumulaciones entre 70 hasta 100 milímetros de precipitación. También vale la pena mencionar que es posible que la circulación de la futura tormenta tropical Bonnie puede ser que se mueva sobre aguas del Pacífico Este y ya entonces a largo plazo posiblemente también estaremos siguiendo a este ciclón mientras se mueve paralelo a la costa de México. Hablemos ahora sobre la otra onda tropical pueden ver que a las 2 de la tarde el centro nacional de huracanes mantenía una baja probabilidad de desarrollo ciclónico de apenas un 20% y es que se espera que las condiciones estarán solamente marginalmente favorables para desarrollo ciclónico justo al este del arco de las Antillas Menores. También pueden ver que esta segunda onda tropical posiblemente tendrá una trayectoria más al oeste noroeste lo cual puede traer a este disturbio a sectores del centro norte de las Antillas Menores, Puerto Rico y República Dominicana para finales de esta semana. Las buenas noticias es que como he dicho durante los últimos días muy probablemente fuertes vientos cortantes estarán afectando a este disturbio y al momento no se espera que sea un sistema muy fuerte. Aquí tenemos algunas proyecciones del modelo GFS en términos de las rachas o las ráfagas de viento pueden ver que se pueden estar generando vientos de entre 35 a 40 millas por hora durante el fin de semana entre el viernes, sábado y domingo a través de la mitad norte del arco de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Sin embargo este viento no debe de causar mayores problemas, son vientos que típicamente vemos en depresiones tropicales o tormentas tropicales muy débiles pero más importante se espera fuertes aguaceros afectando a la región local entre Puerto Rico, República Dominicana y las Islas Vírgenes y luego entre el lunes y martes sobre sectores de República Dominicana. Para Puerto Rico se está proyectando entre 2 a 4 pulgadas de lluvia especialmente sectores del sur y este de la isla y para República Dominicana entre 100 a 125 milímetros de precipitación entre el lunes y martes. Así que se pueden generar algunas inundaciones locales pero más importante puede dejar un alivio a la sequía que nos afecta. Algunas de las proyecciones de los modelos meteorológicos por ejemplo el modelo americano para el sábado en la noche o en horas de la madrugada del domingo tienen huracán de categoría 1 asociado al futuro huracán Bonnie y a la segunda onda tropical la mantiene como una fuerte onda tropical moviéndose muy cerca o sobre Puerto Rico. Sin embargo vean que no la desarrolla en la última corrida como una depresión tropical. También tenemos el modelo europeo que coincide con este pronóstico pero en este caso tiene a la tormenta tropical Bonnie un poco más debilitada en comparación con el GFS llegando para el sábado en la mañana y también tiene a la fuerte onda tropical moviéndose sobre sectores del noreste del Caribe pero también sin desarrollarla en una depresión tropical. Otros modelos como el canadiense coinciden con este pronóstico un huracán de categoría 1 o tormenta tropical fuerte moviéndose sobre Nicaragua en horas de la mañana del sábado y la fuerte onda tropical moviéndose hacia el oeste noroeste afectando al arco a las antillas menores Puerto Rico y República Dominicana durante el fin de semana pero sin desarrollarse en una depresión tropical. Estos escenarios se ven claramente en el conjunto de miembros del modelo GFS en donde todos ellos mantienen una trayectoria completamente hacia el oeste con la futura tormenta tropical Bonnie y quizás llegue como el huracán Bonnie a sectores de Nicaragua antes de moverse sobre otras áreas de Centroamérica provocando fuertes aguaceros. También tenemos algunos miembros pero pocos de ellos que desarrollan quizás una depresión tropical a medida que se mueve muy cerca o sobre Puerto Rico para el lunes pero estamos hablando que solamente un 20% de los miembros del conjunto del modelo GFS desarrollan a esa segunda onda tropical. Así que por eso coincido con que apenas tenemos un 20% de probabilidades de desarrollo y de surgir algún desarrollo estaremos hablando de quizás una depresión tropical o tormenta tropical muy débil siendo afectada por fuertes vientos cortantes. También tenemos el conjunto de miembros del modelo europeo que coinciden con una trayectoria hacia el oeste suroeste de la tormenta tropical Bonnie pero la mantienen un poco más débil y la gran mayoría ni siquiera desarrolla un huracán de categoría 1 antes de llegar a la región de Nicaragua. También vean que el modelo europeo sugiere un cruce desde aguas del mar Caribe hacia aguas del Pacífico Este en donde posiblemente la circulación de este ciclón pueda tener oportunidades de regenerarse pero muy probablemente deje fuertes aguaceros en sectores de Honduras, El Salvador y Guatemala. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la noche de hoy. También recuerde que usted puede ser patrocinador de mi proyecto en donde con un donativo que comienza con tan solo 99 centavos al mes usted puede recibir algunos beneficios adicionales y bajo la categoría de huracán usted inclusive puede recibir notificaciones de último minuto directamente a través de la aplicación de WhatsApp y mantener comunicación directa con mi persona. Así que recuerden que esto es totalmente voluntario y solamente para personas que quieran hacer alguna aportación adicional pero con que usted vea o comparta estos vídeos ya está ayudando a Huracán Info. Además recuerde que me puede seguir a través de Facebook dependiendo de la región en donde usted vive por ejemplo Huracán Info Texas, Huracán Info México, Huracán Info Florida, Huracán Info Centroamérica, Huracán Info República Dominicana y Huracán Info PR para los que viven en Puerto Rico. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo recuerden que bajo esta cobertura especial estaré grabando el próximo vídeo en horas de la mañana de mañana martes 28 de junio. Pasen todos una linda noche. Pasen todos una linda noche.